¿Cómo se presenta un departamento? Sí, en este momento estamos presentando un departamento, lo que se denomina showroom y estamos mostrando un poco al público, con los periodistas mediante, de cómo es un departamento terminado y sobre todo la calidad, la calidad espacial y la calidad de los distintos detalles que tiene el departamento. Bueno, es importante conocer qué características justamente son las que cuenta este departamento. Sí, bueno, principalmente el protagonista del departamento es el paisaje y por eso tenemos estas amplias ventanales que están bien protegidos, porque como se sabe son vidrios de alta tecnología, doble vidrio hermético y vidrios que tienen baja emisodidad térmica, o sea que tenemos las visuales, pero el vidrio consigue no dejar entrar el calor en el caso del verano y tampoco el invierno en el caso de cuando hace frío. Bueno, más allá de eso también es importante conocer, digo, cómo es estar el tema del avance de la obra, digo, qué etapas están. Sí, bueno, estamos transitando ya los últimos meses para entregar departamentos, el plan es que la gente empiece a tomar la posesión de los departamentos en agosto del 2023 y después paralelamente se sigue con los pisos de hotel del Hilton y el centro comercial. Bueno, para ese tiempo justamente, para eso digo, hay un tiempo prolongado para lo que es el seguimiento posterior a lo que es el Hilton Hotel. Sí, la idea es hacerlo unos meses o un año después terminar el Hilton para luego ya entregar también el centro comercial y que quede el complejo completo como para que este lugar sea como está proyectado. Específicamente esto, ¿cuándo se daría? ¿Cuándo sería el tiempo determinado para esto? Y eso sería ya en el año 2024. Sabemos que es una obra muy grande, bueno, en Posadas lo pueden percibir y va a ser un nuevo centro, un nuevo nodo de la ciudad, un atractivo nuevo, importante que la va a posicionar la ciudad seguramente como centro del NEA. ¡Gracias!